Después de la derrota de Cabelleras, la gente de Arena México hoy se les entrega también. Sí, creo que la gente ya nos esperaba ver después de algún tiempo, algunas semanas de estar fuera, de no estar presentes los tres. Creo que esta noche la gente ya nos esperaba, desgraciadamente los villanos y Sandokan vienen muy fuerte, vienen empujando macizo. Entonces creo que esta noche nos dimos cuenta de que vienen con todo, que nos están tocando el corazón y mucho menos para el rival que les pongan enfrente. Pero creo que eso nos da fuerza para retomar el lugar que teníamos aquí en Arena México. ¿Cuál fue la lección que dejó esta derrota? Pues de todas las derrotas se aprende, sobre todo de la semana pasada especialmente, pero ahora veníamos un poco cabizbajos, pero no es pretextos. Lo que dice Gardeña vienen muy fuerte, los villanos que tocó con Sandokan son jóvenes y desgraciadamente hoy nos tocó probar de qué están hechos, pero no pasa nada. Aquí estamos, para lo que gusten, porque el recibimiento que nos da la gente, eso nos motiva siempre para poder seguir adelante como Tessia y aquí vamos a seguir. ¿Qué puedo decirle a la gente de lo que pasó esta noche? Porque tus rivales dicen que van a acabar con todo, pero se les olvida que esta tercia venció a muchos que antes dijeron ser invencibles. Así es como lo comentas, vencimos a muchas tercias grandes dentro de la Arena México. Es una derrota, es un tropiezo, una piedra que se nos cruzó del camino. Sí son muy fuertes, como dice Cometa y Gardeña, vienen muy fuertes. Creo que viene motivado el hijo de Villano III con la llegada de su hermano, pero nosotros también estamos motivados, como dice mi hermano, aunque nos llevamos a una derrota muy dolorosa hace 15 días, perder las cabelleras. Nos levantamos, nos levantamos fuerte, pero hoy desgraciadamente nos tocó perder. No sé cuál fue su acuerdo que pusieron ellos en su grupo, pero llegaron muy fuertes, nos tocó perder, pero no pasa nada. Este deporte es de revanchas y esperemos que nos pongan otra vez contra ellos para demostrarles que fue un golpe de suerte. La arena se extrañaba a los atrapasollas, para ver los atrapasollas completos, ¿se extrañaba a la Arena México? Sí, creo que tuve por ahí una pequeña lesión, estuve algunas semanas fuera, no pude estar presente en la lucha de apuestas con mis compañeros en las cabelleras. Creo que no pasa nada, es algo para ellos que les debe dar un poquito más de colmillo para la próxima vez que tengan una lucha de apuestas. Creo que ahorita demostramos, la gente nos demuestra con un aplauso, con un grito. Al momento de nosotros tres paramos en el ring, la gente de la Arena México se voltea. Es algo que nos motiva muchísimo como tercia, que ya nos esperaba ver la gente otra vez de nuevo juntos los tres. Y créeme que esto, ahorita como lo dijimos en el vestidor, nos abrazamos, dejemos de aquí para adelante, volvemos a agarrar aire, volvemos a agarrar el ritmo que teníamos. Y de aquí en adelante, el que se nos ponga enfrente, vamos a demostrar por qué somos los campeones nacionales de trios. Ustedes, bueno, perdieron la cabellera ante el clavo de negra, los rudos también, por supuesto, pero la escuela de Torero de Cuatro Caminos que tienen ahora, pues los herederos de Villano Tercero y también Sando Calcula, en ese sentido, para ustedes, ¿qué representaría, o qué representa esta herencia de esta escuela de Torero de Cuatro Caminos, a diferencia de la ruta se que van a enjalar la materia? ¿Rejo? Bueno, sabemos que a lo mejor traen buena escuela, pero lo que no saben ellos es que nosotros somos más grandes que ellos, a lo mejor unos 20 años de edad, nosotros veíamos esas luchas de Torero de Cuatro Caminos, no estamos desenganchados, a lo mejor ellos ya llegaron a ver las últimas, pero sabemos que traen muy buena escuela de los villanos. Es difícil comparar con la ola negra, son grandes rudos todos, y nos lo demostraron, como se los vuelvo a decir, aquí está la prueba, nos pelaron la ola negra, el día de hoy nos ganaron los villanos, pero esto no se acaba, esto se acaba, hasta que se acaba. Hay revanchas, señores, y por una revancha vamos a los atrapaciones contra la ola negra y, por supuesto, contra los villanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.